Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El exitoso actor Kahn Yaman continuó su carrera en Italia durante mucho tiempo y logró un gran avance en el ámbito internacional. Afirma que de vez en cuando se cansa debido a la responsabilidad y el alto ritmo que conlleva participar en proyectos exitosos y estar en la cima de la popularidad. El éxito de Kahn Yaman en Italia llama la atención no solo por su interpretación sino también por su carismática y atractiva personalidad. Además de su actuación a la que estamos acostumbrados en las series de televisión turcas, también ha conseguido una gran base de seguidores en Italia. Sin embargo, el intenso interés y las expectativas que conlleva este éxito y popularidad pueden a veces poner a Kahn Yaman en una situación difícil. Las largas jornadas de trabajo, el seguimiento constante de los medios y las rápidas transiciones entre proyectos pueden, por un lado, llevar su carrera a la cima, pero, por otro, pueden cansarlo. Kahn Yaman, a quien siguen constantemente la prensa sensacionalista y sus fans, habla abiertamente de cómo lidiar con la fatiga de vez en cuando. Pero a pesar de este desafío, continúa enfocándose en su carrera y se esfuerza por brindar su mejor desempeño a sus fanáticos. Estas experiencias de Kahn Yaman, junto con su exitosa carrera de larga data, muestran cuán devoto es como actor y su compromiso con su carrera. Sin embargo, tomarse un tiempo para uno mismo y no descuidar el descanso destaca como un factor importante para crear una rutina de trabajo más sostenible a largo plazo. Inmediatamente después de lograr un gran éxito con su última serie, Kahn Yaman inició una intensa agenda de trabajo para centrar su energía y talento en su próximo proyecto. El famoso actor rápidamente comenzó los preparativos para la serie Sandokan, que esta vez se encontrará con el público. El nuevo proyecto de Yaman, Sandokan, es esperado con gran curiosidad por los televidentes turcos y sus fans internacionales. Kahn Yaman se muestra ilusionado y responsable de dar vida esta vez a un personaje diferente. Esto también representa otro paso importante en la carrera del actor. El exitoso actor entró en un estricto programa de entrenamiento para mejorar física y mentalmente durante el proceso de preparación del proyecto. Se sabe que se centró en la investigación histórica con el fin de dominar las habilidades que requería el personaje Sandokan y los detalles propios de la época. Al mismo tiempo, también había comenzado un programa de entrenamiento especial para las escenas de lucha. Yaman comparte su entusiasmo por su nueva serie con sus fans en sus cuentas de redes sociales, y continúa informando activamente a sus seguidores sobre los desarrollos del proyecto durante este proceso desafiante pero divertido. Esta situación demuestra una vez más la dedicación de Kahn Yaman a sus proyectos, y la importancia que concede a su carrera. Sin embargo, este ritmo y ritmo de trabajo intensos en ocasiones pueden provocar que el jugador se sienta cansado. Sin embargo, Kahn Yaman afirma que tiene la determinación de superar este difícil periodo como profesional. Con la experiencia de una larga carrera, el público comparte su entusiasmo de que el nuevo proyecto será un punto de inflexión en la carrera como actor de Kahn Yaman. El intenso ritmo de trabajo de Kahn Yaman, y su gran dedicación a sus proyectos también llama la atención en el mundo de las revistas. Recientemente, en la prensa se reflejaron las afirmaciones de que el famoso actor estaba pasando por momentos difíciles debido a este ritmo intenso, y el creciente interés y que comenzó a recibir apoyo psicológico. Inmediatamente después de que Yaman se hiciera un nombre con proyectos exitosos, rápidamente comenzó los preparativos para la serie Sandokan. Sin embargo, este proceso es bastante agotador debido al tamaño del proyecto y las responsabilidades que trae el personaje. Las intensas jornadas de trabajo, la preparación física y los esfuerzos por centrarse en el proyecto tensan emocionalmente a Kahn Yaman. Detrás de estas afirmaciones se especula que el actor busca apoyo psicológico en el proceso de afrontar su estado emocional y el estrés que vive. Algunas fuentes afirman que Kahn Yaman fue menos activo en las publicaciones en las redes sociales durante este periodo y redujo su comunicación con los medios por un tiempo. Esto sugiere que el actor está tratando de lograr el equilibrio tomándose un tiempo para sí mismo y centrándose en sus propias necesidades. Las dificultades que vivió Kahn Yaman durante este proceso pueden haber preocupado a muchos de sus fans. Sin embargo, el proceso de gestión y equilibrio de su vida personal de cada celebridad es diferente. Las esperanzas de que Kahn Yaman supere este difícil periodo con dedicación a sus proyectos y confianza en sí mismo siguen siendo fuertes entre sus fans. El famoso actor Kahn Yaman hizo felices a sus fans al compartir hoy en sus cuentas de redes sociales un agradable día en las calles de Roma. El jugador afirmó que pasó un buen rato reuniéndose con su entrenador y amigos. Kahn Yaman, que se dio el lujo de pasar un día cualquiera en el ambiente histórico de Roma, transmitió estos momentos a sus seguidores con las fotos y videos que compartió. En las tomas donde estaba junto a su manager y amigos se pudo ver que el famoso actor acumuló hermosos recuerdos no solo en su vida profesional sino también en su vida privada. En sus publicaciones se podía observar que Kahn Yaman caminaba cómodo y feliz por las calles de Roma. Momentos íntimos sobre la vida cotidiana del actor dejaron curiosos a sus fans y se abrió una ventana con estas publicaciones. El famoso actor parece cuidarse de estar a solas consigo mismo y de pasar momentos agradables de vez en cuando, en el intenso ritmo de los proyectos y decorados. Publicaciones como esta muestran que Kahn Yaman no solo se centra en su trabajo sino que también concede importancia a sus relaciones sociales. Si bien sus fanáticos están felices de ver estos momentos positivos de Kahn Yaman, la impresión de que el famoso actor continúa con sus éxitos en su carrera y acumula gratos momentos en su vida personal crea un impacto positivo entre quienes lo siguen. Este bonito día que Kahn Yaman pasó en Roma puede considerarse como un agradable descanso tanto para él como para sus fans. El famoso actor Kahn Yaman se dirigió hoy a sus fans con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. Compartiendo un día maravilloso y soleado que pasó en Roma, Yaman expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. Hoy fue un sábado maravilloso y soleado en Roma. Siempre quise darme un capricho en un día turístico. He estado viviendo aquí durante tres años, pero no es fácil, tranquilo y sin obstáculos. Deambular. Hoy lo he logrado, permitiéndome probar sabores de la cocina romana que no sabía que existían, haciendo cosas simples y sorprendentes al mismo tiempo. Quiero agradecer a mis amigos y agencias que me acompañaron en un día normal y humano que extrañé durante mucho tiempo y que me hizo realmente feliz. Estoy realmente recargado. Pero a partir de mañana volveré a un programa de dieta estricta y también tendré que empezar el guión. Este sincero post de Yaman enfatiza que el día que pasó en Roma fue especial y significativo. El deseo del famoso actor de explorar la ciudad como un turista y pasar un día normal demuestra que dedica tiempo no solo a su carrera sino también a su vida privada. El actor también afirma en su publicación que regresará a un programa orientado a negocios en los próximos días. Esto revela el esfuerzo de Kahn Yaman por establecer el equilibrio tanto en su vida personal como profesional. Con acciones tan sentidas del famoso actor, sus fanáticos ven una vez más que tiene una personalidad real, cálida y sincera. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.